Tengo un corazón Tengo un corazón, tú eres mi perfección Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siente que palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregarán? Penas, siempre penas Encontré en el amor y su amargo sabor Me desvela Creo, corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón Dime, corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregarán? ¿Por qué te entregarán? Mi buen corazón Mi buen corazón Mi buen corazón Tú eres mi perfección Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Me matas en cada amor